Y una de las cosas que miraba ahora y le comentaba al doctor Edgar Gustavo es que tanto los periodistas como la gestora social como los actos de la alcaldía, por pequeños que sean y los actos de Corfe Palmira han sido actos acordes, actos con elegancia actos importantes Este mismo desayuno en el día de hoy da muestra de organización en esta recuperada rotonda del Coliseo de Ferias los premios Palma de Oro el gran homenaje que me hicieran los señores periodistas son actos que uno por su calidad, por su organización, por su logística queda emocionado igual lo que hacía la gestora en todos sus eventos como Baby Show World y los eventos seminarios que hicimos en el centro de convenciones que ha hecho la alcaldía yo creo que si algo aprendimos en esta administración es que hicimos con calidad todos los eventos a veces toca un poquito más de platica pero es mejor que las cosas salgan bien a veces lo barato le sale muy caro a usted usted tiene que tener excelente sonido, excelente escenografía excelente calidad, seguridad, todo lo que eso significa Alfredo Arboleda Márquez en el año 2011 el agradecimiento y reconocimiento como gestor de Confer Palmira y por recuperar el Coliseo de Ferias Álvaro Domínguez Vallesilla epicentro de la fiesta nacional de la agricultura máximo evento de los palmiranos Palmira diciembre de 2011 muchas gracias ¿tiene una entidad firme y con posibilidad de que trabajamos en esta administración? pues si llegamos a tener 600 millones de pérdidas a veces inclusive no lo sacamos a la luz pública porque pues de pronto eso pudiera ser el acabose pero nosotros sabíamos que primero había que perder y luego íbamos a ganar y hoy dejamos con Superavi esta corporación es lo mismo como el centro de eventos del Pacífico el centro de eventos también ya pero no se sabe que en unos años va a dar ganancia pero nosotros somos socios allí todas las empresas te hacen su planificación hacen un parque de el que construye por ejemplo dice bueno voy a planificar y luego empieza a traer la ganancia y todo de manera que guardaba las proporciones muy contento de ver el balance financiero de ver la parte comercial de ver la parte artística de ver lo de balcones de serenata de ver los proyectos que tienen para el otro año de ver tan bonito el coliseo de mirar que se va a dar también la iluminación como un espacio para que la gente pueda caminar por acá bueno excelente en todo sentido usted estuvo regresado todo su periodo de ser destruido y vemos como logra terminar y está en la última recta final recibiendo el montón de la patrera que se pudo hacer para su corta si yo le doy gracias a Dios aquí cuando estuve los dos meses por fuera había gente que apostó inclusive que no volvíamos yo siempre tenía fe en Dios porque no había hecho pues tampoco nada malo y bueno vamos a terminar este periodo hasta el 31 de diciembre primero de enero entregarle al doctor José Líder López y muy contento sobre todo de estar entregando las obras que era difícil y fue casi a lo último pero se pudo y se están entregando todas las obras se le pudo enseñar al señor alcalde un homenaje que se hizo la semana pasada por parte de los periodistas de la ciudad quienes están altamente agradecidos por ese tratamiento especial que ustedes han dado gracias a Dios además un excelente homenaje también así el homenaje por parte de bomberos el homenaje hoy por Corvo y Palmira próximamente un homenaje del Centro Jurado pues yo lo recibo con mucha humildad porque por uno lo que tiene que hacer es cumplir con su deber con su función pero cuando la gente reconoce y queda agradecida pues para uno es muy satisfactorio un ejemplo Juanito Melo ese señor no puede como así que no va a ir como que no va a entregar la obra por eso vamos a estar también en el sector ¿Le voy a entregar obras importantes y si bien pensar si lo esperas por la mañana si la la pavimentación de un sector en tablones lo que tiene que ver con el alcantarillado pavimentación de todas las vías de Juanchito la vía principal la vía de Palmaseca la vía de Guanabana la vía de Hugo Varela yo creo que Palmira en la parte urbana no quedó con ninguna cuadra sin pavimentar pueda que me equivoque pero creo que no hay ninguna cuadra sin pavimentar la que de pronto esté sin pavimentar es porque de pronto no tenga alcantarillado pero todas las vías de Palmira quedaron pavimentadas que se le bacheó algunas que no pudimos en el centro pero creo que entregamos unas excelentas la gente de Palmaseca y Guanabana están muy emocionados porque nunca pensaron que iban a tener ese pavimento cuando uno ve las cosas no la valoran nosotros tenemos pavimento todos los días dejando ellos ya 50 años en pavimento eso es una felicidad me preocupa mucho este fin de semana estuvo violento el llamado a la gente a que tenemos que respetar la vida del otro a que no ha dado tanta intolerancia y lógicamente pues ha llegado un reloj y van a haber unos cambios como quiere el gobierno nacional entonces Dios quiera que por lo menos vamos a terminar no siendo la segunda ciudad pero que siempre sea un mes tranquilo gracias gracias